¿Qué es esto? El asesino recrea un TVO. Exactamente igual a como ocurría en el increíble Hulk Hulu. ¿Qué es lo que lleva puesto? Iron Man. Tales of Suspense 39. ¡Cosme! Bonito disfraz, inspectora. ¿Quién es esta loca? Tu jefa. Esta. Cosme. Completamente normal. Pero no me busques las cosquillas porque me las encuentras. O sea que la cosa va de frikis. Hemos pensado que para este caso en concreto cuentes con un asesor externo. ¡Yo tengo el poder! Estamos ante un asesino que recrea los orígenes de los superhéroes. Si no apareces tú solo, va a tener pues a toda tu vida. ¡Heroi! Se crea un supervillano. Tengo que enseñarte muchas cosas. Tenemos un sospechoso. ¿No se pueden consultar archivos personales? Ups, es que a mí me aburre pedir permiso. Me quita toda la emoción. El héroe y su ayudante van a la guarida del villano. Vamos a por un asesino real. Lo sabes, ¿no? Eh... Tengo queuğum ave, un asesino real. Tengo que никто no semino. Tengo que prono inicial ir. Tengo que estudiar, y hay que estudiar. Tengo que cobrarse el agua agua. Tengo que no center todo de la arena al tono. Tengo que tener una belezera mental.